No te veo, pero te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso, Cristo creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida, Cristo creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti, santo, bueno, como es que no te veo y te siento, Dios de amor, mi primer lugar, aunque otros no te piensen, yo te pienso, yo te pienso. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamando diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En esta noche, Pedro, Juan, Santiago, Santiago, pudieron experimentar lo que era el sueño de todo judío y que era tener un encuentro con aquel que desde pequeño habían huido, Moisés, el gran profeta que recibió la ley, y Elías, aquel que representaba a todos los otros profetas. En aquella noche, el Señor le dijo a Pedro, a Juan, a Santiago, vamos, vamos a orar. Dice la Biblia que subieron a un monte a orar. Es interesante que la única dos veces que Pedro fue invitado por el Señor Jesucristo personalmente a orar, esas dos veces se quedó durmiendo. Pero es comprensible. ¿Por qué? Porque hasta entonces el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesucristo, completamente concentrado en Jesucristo. Después, después de Pentecostés, después de la muerte, el sufrimiento de Jesucristo y la resurrección entre los muertos, después que el Espíritu Santo vino sobre Pedro y los apóstoles, lo primero que provocó el Espíritu Santo fue una vida profunda y continua de oración. Eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. El apóstol Pablo tuvo razón. Cuando dice en Romanos 8, versículo 26, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo nos ayuda. Son dos cosas que el Espíritu Santo te enseña al principio de tu caminar, tu vivir y tratar con el Señor. Y es lo primero que él provoca es una vida profunda, cercana, de oración con el Señor. Y un hambre que no se puede describir, un hambre de la palabra de Dios. En aquella noche, Moisés y Elías se le aparecieron. Imagínate, Moisés y Elías, que eran aquellos que todos soñaban una vez ver, tratar con ellos. Todos los judíos tienen en alto estima a Moisés, porque él recibió los mandamientos. Él recibió la Torah, los mandamientos, la ley. Pero, el profeta favorito entre los judíos es Elías. Aunque Eliseo, su alumno, hizo el doble de milagros, el profeta favorecido de ellos era Elías. ¿Por qué? Porque el ministerio, la influencia y el poder de Elías, fue prometido que iba a venir de nuevo. En el profeta Malaquías dijo que Elías iba a regresar. Jesucristo luego nos reveló que el ministerio, el poder, la unción, la vida, la apariencia de Elías, se multiplicó en aquel a quien nosotros conocemos como Juan Bautista. Elías y Moisés aparecieron. Y dice la Biblia que de repente, del cielo, viene una nube. Y, imagínate, Moisés tiene a, o mejor dicho, Pedro, Juan y Santiago tienen a Moisés y a Elías delante suya. Ahora, el uno representaba la ley, el otro representaba a los profetas, pero de la nube, Dios habló de nuevo y dijo, Este es mi hijo amado. A él huid. Como diciendo, a él huid. En primera línea, a él huid. No tanto, fijaros en Moisés ni Elías, a él huid. A mi hijo huid. Jesucristo dijo, en Lucas 16, versículo 16, que la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, llegaban hasta Juan Bautista. Y a partir de ahí, el mensaje no era la ley, no era tanto los profetas, sino era el reino de los cielos, dominado por la gracia. Luego, Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que el mensaje de todos los profetas era la gracia. Y cuando regresan de ese monte, ese alto monte, probablemente el monte Tabor o Hermón, como algunos dicen, cuando ellos regresaron, dice la Biblia que abajo se quedaron nueve de los doce apóstoles. Tres subieron con el Señor y nueve estaban abajo. Y dice el Evangelio de Marcos, y en este día os quiero ayudar y que me acompañáis para aprender cómo tratar de orar por una persona endemoniada. Juntamente, os pido que me acompañáis porque os quiero enseñar cómo orar por una persona que está bajo influencia demoniaca o cómo orar por un posido. Porque una persona posida por un demonio, mayormente no son unos, son varios, una persona posida no es lo mismo que una persona endemoniada. Son dos mundos diferentes. El posido está completamente posido por la persona. Significa que el demonio tiene control total sobre la persona. ¿Existen posidos? Sí. No muchos, pero existen. Pero lo que más se encuentra son personas endemoniadas. Pregunta, ¿están todos endemoniados? No. No todos están endemoniados. En Marcos capítulo 1, a partir del versículo 21, podemos leer como el Señor Jesucristo vino a una sinagoga allí en Capernaum, en Capernaum, y dice la Biblia que durante unos cuantos sábados Él enseñó. Y a las cuantas semanas un hombre con un espíritu inmundo dio voces. ¿Qué aprendemos? Que los demonios se pueden esconder por un cierto tiempo. Pero hay el momento que la unción y la presencia de Jesucristo obliga a manifestarse a los demonios. La sinagoga estaba llena. ¿Cuántos endemoniados había? Uno. Ahí aprendemos. ¿Existen personas endemoniadas? Sí. Pero no todos están endemoniados. ¿Qué es un posido? Una persona posida es una persona que está tanto tiempo con ese demonio que ya la persona ha adaptado el carácter de ese demonio. En esta historia que podemos leer ahora en Marcos 9 vamos a leer podemos leer y aprender como el Señor habló y le preguntó al Padre que cuánto tiempo hacía que su hijo tenía ese demonio. Pero antes de entrar a esta enseñanza cómo orar y cómo tratar a una persona endemoniada o una persona que está bajo influencia diabólica o cómo tratar a una persona posida. Déjenme dar unas cuantas anécdotas. Primero, una persona posida es una persona que está tan lleno, tan involucrado con los demonios que no puede diferenciar lo que es la persona y lo que es el demonio. Como dije, normalmente los demonios nunca están solos, siempre son unos cuantos porque de naturaleza son unos cobardes. Cuando una persona está posida, hasta los demonios manejan las cuerdas vocales. esa persona habla con otra voz que te alucina, se te ponen los pelos de punta y muchas veces esas personas cuando tú intentas controlarlas, yo he visto personas posidas, una señora me acuerdo que ni cuatro hombres fuertes pudieron con ella. Tenía unas fuerzas que me acuerdo que con un brazo había un hombre grande y lo arrastró al hombre con el brazo, me acuerdo, fue impresionante. Una persona posida tiene unas fuerzas sobrenaturales, habla, trata, incluso algunas veces en sus ojos le puede ver los demonios, pero posidos, verdaderamente posidos, hasta hoy he visto muy pocos, lo he visto pero muy pocos, lo que sí he visto bastante endemoniados, porque la palabra endemoniado en griego daimo nitsomae significa ser acompañado o ser visitado o ser o estar bajo influencia de un demonio. Un endemoniado puede ser una persona normal, amable, cariñosa, pero de un momento a otro de repente hace cosas, dice cosas, la mofra cambia. Tú tienes la persona delante tuya y de repente la mofra de esa persona cambia. ¿Por qué? porque ha recibido visita, como dice en griego daimo nitsomae. Algunas personas que están endemoniadas no siempre están endemoniadas, son personas libres pero de vez cuando y los demonios cuando quieren porque tienen una puerta abierta, vienen y se apoderan de esa persona. pero a lo largo de este estudio bíblico, de esta predicación, cómo tratar y cómo orar por una persona bajo influencia demoníaca, quiero que me acompañes a un texto, un texto que nos va a ayudar a comprender las cosas. Leo del Evangelio del Señor Jesús según Marcos capítulo 9 versículo 14 cuando llegó donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos escribas que discutían con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron y les preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo a él le dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar tráedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos y ahora oíste esto Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo? ¿cuánto cronológicamente? cronos ¿cuánto tiempo cronológicamente hace que le suceda esto? y el padre le dijo desde niño en griego que significa desde nueve meses a tres años a partir de los nueve meses a tres años cuando era un padre ese demonio entró y dice muchas veces le echan fuego y en el agua para matarle pero si tú puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús dijo si puedes hace largo al que cree todo es posible inmediatamente el padre del muchacho clamó dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio a la multitud que se acolpaba reprendió el espíritu mundo diciendo el espíritu mudo es sordo es interesante que Jesucristo le habló un espíritu sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó y cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio y él le dijo este género en el evangelio de Mateo nos dice ¿de qué género habla? ¿de incredulidad? este género con nada puede salir sino con oración y ayuno muy bien déjame solo dar una anécdota los demonios no le importa si tú ayunas o no ¿por qué? porque en el ayuno tú no vences a los demonios sino tú te vences a ti mismo cuando en Mateo capítulo 17 en la misma situación Mateo nos lo explica un poco más amplio dice los discípulos le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? y Jesucristo le dijo por vuestra poca fe por vuestra oligopistos otras traducciones dicen porque no tenéis fe apistía pero la reina Valera lo traduce muy bien por vuestra poca fe oligopistos por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿qué dijo Jesucristo? ¿cuál era el problema? ¿que el demonio era grande o la fe era pequeña? él dijo que la fe era pequeña entonces él dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza que no importa lo pequeño que es lo importante es el código genético porque el grano de mostaza crece dice entonces le diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible y dice pero este género y es interesante que dice este género esta naturaleza no sale sino solo con oración y ayuno y ahora mira queridos ¿cuál era el problema? la grandeza del demonio o lo pequeño que era la fe Jesucristo le dijo lo pequeño que era la fe ¿sabes lo que pasa en el ayuno? en el ayuno tú no vences a los demonios en el ayuno tú vences a tu carne y a tu propia vida en el ayuno uno lee mucho la Biblia y aumenta la fe en el ayuno querido suite atentamente en el ayuno se vence un género de incredulidad que solo se vence con oración y con ayuno el problema no es que los demonios esperen que tú ayunes no, 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 no no es que los demonios se vencen por ayuno en el ayuno tú te vences a ti mismo no a los demonios ¿sabes por qué? porque los demonios son espíritu son personas un espíritu pero sin cuerpo y porque ellos no tienen cuerpo no le importa tu cuerpo por eso lo que tú hagas con tu cuerpo a ellos no le influye pero lo que sí pasa es esto que cuando tú ayunas lo sientes en tu cuerpo pero lo recibes en tu espíritu y entonces tiene el poder para echar esa clase de demonios fuera pero déjame ir poco a poco con vosotros ¿cómo tengo que orar yo por un endemoniado? ¿cómo tengo que orar yo por una persona que sé que está bajo influencia diabólica? oh que es un posido si tú quieres aprender más realmente más voy a dar un seminario completamente de tres plenarias la próxima semana en la casa del alfarero el próximo sábado voy a dar a las ocho de la mañana hasta las once de la mañana voy a dar ejemplos ejemplos prácticos ¿cómo orar por una persona endemoniada? ¿cómo orar por una persona que está posida? ¿cómo orar por una persona que está bajo maldición? ¿y cómo orar por una persona que no quiere que tú ores por él? también te voy a enseñar cómo eso se hace la próxima semana en el seminario bíblico la casa del alfarero el próximo sábado por la mañana a las ocho de la mañana voy a dar esta enseñanza ahora dice la Biblia que Jesucristo bajó del monte y una gran multitud estaba discutiendo ¿sabes qué queridos? todo lugar toda iglesia todo ministerio todo cristiano que ha perdido ha perdido el poder discute más que actúa adonde hay mucha discusión es porque hay poco poder adonde la gente se preocupa solo entre comillas por la doctrina sana como ellos le llaman porque para ellos la doctrina sana es cuando tú crees lo que ellos creen si tú no crees lo que ellos creen ya no es doctrina sana y eso es un rollo y por eso donde hay mucha discusión hay poco poder voy a decir o voy a decir honestamente una cosa con la mano al corazón ¿de verdad tú me vas a decir que la doctrina te lleva al cielo? es Jesucristo el que te lleva al cielo su perdón su amor su cariño su sufrimiento su muerte su resurrección su obra perfecta su gracia nos lleva al cielo la doctrina es buena la teología es buena el dogma es bueno pero no es el centro de todo cuando una persona está enferma con cáncer no importa la doctrina que tienes la pregunta es ¿tienes el poder del Espíritu Santo para sanarlo o no? y esta gente discutía con el Padre y discutía con los discípulos ¿por qué? porque donde no hay poder del Espíritu Santo hay mucha discusión mucha palabrería y no hay demostración del poder del Espíritu Santo Jesucristo viene y dice ¿qué estás hablando? y dice uno yo traje mi hijo a ti pero como tú no estabas se lo llevé a tus discípulos y déjame añadir una cosa era como si el Padre estuviera diciendo yo pensaba que si ellos son verdaderamente tus discípulos ellos pueden hacer lo mismo que tú pero me di cuenta que no es así ahora hay que saber querido oyente que los discípulos hasta entonces no tenían ninguna vida de oración tú no ves a ninguno de los discípulos orar en los cuatro evangelios a ninguno solo con la venida del Espíritu Santo empezaron a orar y si no tienes vida de oración no tienes poder del Espíritu Santo para reprender a esos demonios y el Padre dijo ¿qué es lo que pasa? y dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo el cual donde quiera le toma esa palabra le toma catalanbano significa le abraza le abraza y le sacude y echa espumarajos y cruje con los dientes y se va secando en griego se va reventando está explotando lo hace pedazos y le dijo a tus discípulos que le echen fuera y no pudieron y respondiendo Jesucristo oye no se enfadó con el Padre no se enfadó con la multitud no se enfadó con el demonio sino con sus discípulos oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar wow y dijo el Padre tráemelo entonces el Padre trae al hijo y cuando el Espíritu lo vio sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se reborcaba echando espumarajos y sabes que es la primera vez que Jesucristo preguntó esto y Jesucristo preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo de este niño en griego pae dio cien desde la edad de nueve meses a tres años y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si tú puedes hacer algo ten misericordia de nosotros ayúdanos ¿querés oír una cosa querido oyente y huid por favor los papás las mamás los esposos las esposas que tenéis alguien en vuestra familia que sabéis que está bajo influencia diabólica huid atentamente lo que dijo el Padre cuando el Padre vino dijo ayúdale a mi hijo luego dijo ayúdanos y el final dijo ayúdame ¿sabe lo que me he dado cuenta muchas veces? que la clave para librar a un niño están los padres muchas veces son los padres que tienen que cambiar algo en su vida que le quita el acceso a esos demonios a su hijo ahora después vamos a ver unos cuantos ejemplos y dice pero si puedes hacer algo ayúdanos y dijo Jesucristo dice en griego si puedo hacer algo al que cree todo es posible y el Padre dice yo creo ayuda mi incredulidad ¿sabes querido? muchos de nosotros no dudan que Jesucristo es el Hijo de Dios pero si duda que ahora puede hacer algo hay muchos lindos hermanos católicos evangélicos presbiterianos adventistas muchos autodoxos que no dudan que Jesucristo es el Hijo de Dios pero si dudan que hoy todavía Jesucristo puede hacer milagros ¿y sabes qué? el Señor no ha cambiado el que ha cambiado somos nosotros hacemos ceremonias nos montamos unas procesiones hacemos yo sé que lo hacen con buen corazón pero ¿dónde está el amor de Dios la presencia de Jesucristo el reino de los cielos el poder del reino la gracia de Jesucristo ¿dónde está lo que era Jesucristo? hemos convertido la vida la obra la muerte la resurrección de Jesucristo la hemos convertido en una cultura y eso no hace libre a nadie una cultura es buena pero un demonio no se echa fuera con cultura sino sólo con el poder del Espíritu Santo y del reino de Dios si leemos los cuatro evangelios podemos leer y aprender que el Señor no oraba por los enfermos quiero que estén atentos Jesucristo no se ponía a orar por los enfermos Él simplemente lo echaba fuera ¿y sabe por qué Jesucristo no necesitaba orar por los enfermos? porque Él Él ya había orado con el Padre cuando tú eres una persona que tiene una vida de oración profunda y viene un enfermo y viene una persona con una necesidad o viene un endemoniado muchas veces no tienes que orar por la persona sino simplemente bendicirla y lo que tú has recibido en la oración se lo transmites ¿sabes otra cosa? que Jesucristo nunca puso las manos para echar un demonio fuera demonios no salen por la imposición de las manos ellos salen y déjame darte un buen ejemplo en Mateo 8 versículo 16 dice y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y oye y con la palabra echó fuera a los demonios ¿has oído? con la palabra hay algo que los demonios temen es el sonido de la palabra ¿cómo una persona recibe liberación de poderes diabólicos? ¿cómo? ¿cómo una persona recibe liberación de poderes diabólicos? tenemos que diferenciar también una cosa queridos que ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando de una persona realmente endemoniada? ¿o estamos hablando de una persona realmente poseída? tenemos que diferenciar lo que dice la Biblia tenemos que diferenciar lo que es una posición lo que es una maldición lo que es una costumbre y lo que es un poder diabólico cuando una persona viene a Jesucristo cuando una persona viene a Jesucristo tienes que saber que uno empieza uno le es perdonado pero oye lo que dice la segunda carta de Corintos 1.10 el que nos libró el que nos está librando y el que nos hará libre y muchas veces simplemente cambiando el estilo de vida de una persona los demonios desaparecen ¿por qué? porque algunas veces es el estilo de vida que le da permiso acceso y alimentación a los demonios para que entren si tú no proteges tus ojos tus sentimientos tu vida tu lengua si no pones bajo control tus deseos esos deseos atraen esos poderes diabólicos y algunas veces se recibe liberación poco a poco Jesucristo dijo o como de otro día alguien me preguntó pastor usted cree en liberación digo claro pero creo más en la liberación de la palabra que de la liberación que tú me puedes traer porque dice la Biblia en Juan 8 si permanecéis en mi palabra reconoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿qué significa? que una persona cuando lee la Biblia aunque tenga demonios de alguna forma muchas veces recibe liberación sin darse cuenta la mayoría de los poderes diabólicos desaparecen de tu vida muchas veces al primer día que tú conoces a Jesucristo algunas veces cuando tú vives con el Señor y cambias algo de estilo de vida en tu vida esos demonios el acceso le es cerrado hay unos versículos en el Antiguo Testamento que es precioso que te va a dejar aprender algo en Éxodo 23 del 27 al 29 y en Deuteronomio 7 versículo 20 y 22 dice no echaré delante de ti a tus enemigos fuera en un año no en un año dice sino poco a poco Deuteronomio capítulo 7 versículo 22 dice el Señor echará fuera a las naciones delante de ti poco a poco mira queridos hermanos cristianos recibimos el perdón de los pecados instantemente si somos salvados en el momento que le pedimos perdón a Jesucristo si somos hijos de Dios instantemente cuando conocemos a Jesucristo si tenemos acceso a hablar tratar con Dios el Padre instantemente sí pero algunas veces tenéis que diferenciar una cosa en la Biblia hay dos formas de arrepentimiento dos formas una es las obras del arrepentimiento y la otra son los frutos del arrepentimiento me explico cuando una persona se arrepiente por la bondad de Dios como dice la Biblia en Romanos 2 4 cuando uno se arrepiente deja de hacer ciertas cosas eso es las obras del arrepentimiento pero poco a poco en su vida se tiene que ver el fruto del arrepentimiento y eso eso le cierra a esos poderes diabólicos la puerta porque os quiero decir una cosa queridos el Señor ya lo dijo en Lucas 11 que cuando el espíritu inmundo vuelve cuando es sacado fuera de él al hombre anda por lugares secos anda por lugares secos ten cuidado que no estés tú en lugares secos para que no tengas un encuentro con esos demonios y cuando andan por lugares secos busca reposo y no lo haya y dice regresaré a donde salí lo podemos leer también en Mateo 12 43 y dice la Biblia y cuando llega ese espíritu inmundo encuentra la vida el alma la persona barrida y adornada pero sabes que no llena del espíritu santo por eso como tengo que orar yo por una persona que está bajo influencia diabólica como tengo que orar yo por una persona que está bajo poder demoniaco que es visitado por los demonios como tengo que orar por una persona que incluso no quiere que yo ore por ella y como tengo que orar por una persona que está posida déjame empezar con lo primero como tengo que orar por una persona posida este joven de Mateo 17 Marcos 9 Lucas 9 es el chaval la persona más endemoniada de todo el Nuevo Testamento juntamente con el gadareno ¿por qué? porque Jesucristo hizo una comparación de la liberación de este chaval con mover un monte él dijo que para liberar a este niño había que mover un monte déjame explicaros algo Jesucristo dijo dos cosas en Lucas 17 y también dijo en Marcos 11 él dijo que una persona que tiene fe puede mover un monte pero también le puede hablar a un árbol que se desarraigue y ahora mira algunas veces los demonios en una persona se quedan sujetos a un árbol plantado en tu vida de tu juventud que es costumbres que son vicios puede ser lo que sea amor al dinero una vida perversa sexual u otras cosas y los demonios se sujetan a ese árbol esa costumbre alimenta a esos demonios y si tú quieres que esa persona sea libre tienes que desarraigar en la oración ese árbol y decirle desarraigate y plántate en el mar en el mar donde los cerdos de los gadarenos cayeron dice la Biblia cuando una persona está realmente posida hay que tratarla de otra forma hay que mirar en qué momento como dijo Jesucristo dice cuándo lo tiene cuando un demonio tanto tiempo está en una persona y dame déjame darles una pincelada pequeña que quiero que comprendáis una cosa hay tres cosas que no puedes confundir para que no para que puedas orar realmente por una persona hay tres cosas que no puedes confundir no confundas un mal carácter con una enfermedad y un poder diabólico me explico hay cosas en nuestra vida que pueden tener como fuente un poder diabólico pero algunas veces no es un poder diabólico es un carácter pudrido que tiene el mismo poder que un espíritu inmundo pero hay otra cosa que es una enfermedad yo me he encontrado con personas enfermas en la mente no endemoniadas enfermas quiero que aprendas una cosa no toda enfermedad es un demonio no es verdad cuando un demonio es un demonio lo es pero no toda enfermedad es como fuente de un demonio me explico si tú en invierno vas descalzo por la calle y coges una pormonía no es porque estás endemoniado no no es porque eres un idiota no hay otra palabra comprendes no confundas lo que es una enfermedad química en la mente en el cerebro que puede ser epilepsia puede ser una enfermedad epilepsia pero no tiene que ver nada con un poder diabólico pero hay poder diabólicos que provocan los mismos síntomas que una epilepsia mayormente la gente que está endemoniada es una combinación no entre enfermedad y demonio sino mal carácter un carácter podrido pero podrido a donde los demonios se sujetan la mayoría de los demonios se sujetan al mal carácter de una persona a chisme a lo borde que es una persona lo perverso lo malo lo malvado que es una persona tú sabes de lo que estoy hablando en toda mi vida en toda mi vida he encontrado solo dos personas donde las tres cosas estaban presentes en una persona loco malvado y endemoniado solo tres perdona dos personas he visto en mi vida que tuvieron esa combinación y ahora huidme queridos querido oyente atención cuando me traen algunas veces una persona para que yo ore para que lo libere muchas veces no lo puedo librar y sabes por qué porque la persona no quiere cambiar de estilo de vida porque quiero decirte una cosa tú puedes echar un demonio fuera pero no una mala costumbre tú puedes echar un demonio fuera pero no un mal carácter el mal carácter necesita una transformación y cómo se puede orar por un posido un verdadero posido que pocas veces en tu vida vas a tener el encuentro con un verdadero posido un verdadero posido tiene tanta atmósfera diabólica que te absorbe la vida cuando yo he tenido esos encuentros con esa clase de demonios tienes que imaginártelo como en el boxeo no son peso pluma no son peso mosca son los heavyweights los heavyweights perdona los pesos pesados en inglés que son pesos pesados o como dice el alemán schwegewicht super schwegewicht son demonios que están tanto tiempo en una persona que el carácter del demonio se ha multiplicado en el carácter de esa persona esas dos veces que yo he encontrado a ese loco y a esa loca que era un hombre y una mujer que eran locos porque estaban un trastorno mental en la medicina le llaman bipolar estos eran tri y cuatro polar por no decirte quinto polar y eran enfermos en su mente eran podridos en su carácter y son endemoniados desde muchos años pude yo librarlo no pude lo uno lo único que el señor me permitió fue alejarlos esa gente no quiere cambiar gente con un mal carácter que no quiere cambiar tú no le sacas ni un demonio y tuve que alejarlos de nosotros son maybe no sé algunos dirán sí pero para Dios es todo posible tienes razón pero creo que esas personas no quieren cambiar le encantan los demonios luego cómo orar por un una persona que está endemoniada y yo te recomiendo porque voy a tratar una plenaria completa cómo orar por un posido cómo tratar a un endemoniado y cómo tratar con personas maldicidas quiero enseñártelo quiero que estés presente y aprendas el próximo sábado a la 8 de 8 a 9 luego de 9 y cuarto a 10 y cuarto y luego hasta la 11 y media voy a dar esa enseñanza el próximo día sábado que si no me equivoco es el día 12 de marzo y cómo orar por un endemoniado si tú ves una persona bajo influencia demoniaca tienes que ganar la guerra en la oración atando el hombre fuerte lo más fácil de librar es una persona de hechicería de brujería y de maldiciones es lo más fácil de las tres cosas lo más fácil es librar a una persona de maldiciones como anulando las maldiciones es lo más fácil un poco más intenso ya es una persona endemoniada tú tienes que ganar la batalla en la oración qué pasa cuando una persona no te permite orar por él no te permite orar cara a cara delante de él pero nunca puede impedir que tú ores en tu oposento alto ores por la gracia de Dios para esa persona todas las liberaciones todas todas hasta hoy que he hecho son cortas precisas efectivas no es necesario orar unas cuantas horas para una persona porque si tú necesitas horas para echar un demonio fuera te doy un consejo es mejor que te apuntes en un club de domino o de fútbol pero tú deja de librar a las personas porque no tienes fuerza ningún demonio puede resistir al poderoso nombre de Jesucristo y a la unción del Espíritu Santo las cosas van rápidas las cosas van fuertes otra vez necesitan todo liberación no todos necesitan transformación sí y todos necesitan paciencia y trato del Espíritu Santo y del amor de Jesucristo cuando una persona está endemoniada tienes que saber cuál es la razón que le permite regresar a esos demonios si es un trauma en su pasado si es un pecado perverso si es hechicería si es brujería qué es la razón por qué esa persona es accesible para la visitación de esos demonios la vida de una persona es como una casa como dice Jesucristo he molido en Lucas 11 versículo 24 adelante y Mateo 12 43 la vida de una persona es como una casa y una casa tiene puertas y si tú le cierras a esos demonios la puerta ya no pueden regresar ya incluso cambian hasta los sueños ¿cómo se elimina una maldición? anulándola en el poderoso nombre de Jesucristo es igual que maldición ha venido sobre tu vida cuando la gracia de Jesucristo viene sobre tu vida eres libre de toda maldición cuando una persona está bajo influencia diabólica mayormente no lo sabe pero tú puedes ir al cuarto de oración y atar al hombre fuerte que me encantaría hacer lo más intensivo esta enseñanza para que aprendas a luchar la buena batalla de la fe por eso quiero invitarte que vengas a aprender conmigo el día 12 de marzo a las 8 de la mañana aquí en el seminario bíblico la casa del alfarero donde vamos a tener tres plenarias sobre demonología influencia liberación y poder del Espíritu Santo y cuando una persona está bajo influencia demoníaca mayormente está confusa engañada y por eso se cree de abrir las puertas a esos demonios ¿cómo se hace eso? orando en tu aposento alto sin que la persona lo sepa y tú ganas para esa persona ganas la batalla un posido ya estamos hablando de otra cosa y ahora oíme queridos muchas veces un posido no hay solo que orar por el posido sino por toda la familia también porque de alguna forma algunas veces los padres o el entorno es la razón por esa posición estar posido pero queridos sea lo que sea en el nombre de Jesucristo hay poder el Espíritu Santo está con nosotros Él nos da sabiduría orar para una persona que está bajo maldición que está bajo una influencia diabólica demoníaca orar por un posido ¿es posible liberar a las personas? sí toda persona que quiere ser libre será libre déjame terminar con un ejemplo conocí como dije conocí a dos verdaderamente posidos que tenían la combinación entre enfermedad entre mal carácter y entre poder diabólico dos personas que tuve que alejar del equipo de Dynamics Radio y de la iglesia Pasión por Cristo los tuve que alejar ¿por qué? porque no querían ser libres le encantaba la maldad y los demonios ok pero déjame contarte de una persona que estaba realmente posida oré por esa persona y el Señor puso mi corazón que tenía que orar más en casa por esa persona esa persona no le pude echar los demonios fuera en ese día a los 30 segundos me di cuenta que no era posible porque el Señor me dijo no ahora no no lo hagas ahora y yo no sabía por qué pero el Señor puso mi corazón a orar por la persona oré por un tiempo en casa por la mañana cuando me levantaba y me levanto a orar por la persona y un día esa persona vino y me confesó una cosa y al confesarlo de repente pero instantemente al milisegundo hubo un rompimiento y esa persona se quebrantó empezó a llorar y sin que yo hiciera nada yo sentí como los demonios salían de esa persona ¿sabes por qué? porque ella le cerró la puerta a los demonios pero me gustaría enseñarte mucho más y por eso estás cordialmente invitado a que aprendas porque yo quiero que tú ores por tus queridos por tu entorno pregunta ¿están todos endemoniados? no ¿tenemos siempre la guerra espiritual? no tampoco pero tenemos que saber un poco cómo luchar queridos porque somos guerreros somos la novia sí somos el cuerpo claro somos la novia de Jesucristo claro somos el cuerpo de Jesucristo en absoluto pero también somos de las tropas especiales de los Green Berets de los Marines los Seals los Navy Seals de los Marines de los Delta Force del Señor ¿por qué? porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo por eso querido permíteme ayudarte enseñarte a ganar la buena batalla de la fe Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video